Hola amigos, bienvenidos a mi estudio Furia Producción Musical, Madrid, España. Soy DJ Furia y hoy vamos a realizar el unboxing de la nueva mesa MC4000 de la marca japonesa Denon DJ. Recordaros que dentro de la familia de las nuevas mesas de Denon DJ es de las más pequeñas. Se presenta como una de las controladoras más baratas del mercado profesional. Pero recordaros que dentro de la mesa viene con una tarjeta de sonido bastante potente que trabaja 24 bits, 4400 kHz. Con la mesa Denon DJ MC4000 vamos a poder controlar el programa Serato DJ, Tractor, Algo Reading de DigiPro y Virtual DJ. Además de poder utilizarla como tarjeta de sonido y controladora MIDI. ¡Que comience el unboxing amigos! La caja tiene unas dimensiones de 65 cm de largo, 37 cm de ancho y una profundidad de 12 cm y con un peso de casi 5 kg. La mesa tiene un peso de 4 kg y unas dimensiones de 50 cm de largo, 31 de ancho y 6,9 cm de profundidad. Dentro de la caja nos encontramos con un transformador de red, un cable USB para conectarla al ordenador, el manual de instrucciones y una tarjeta de descuento para la adquisición del programa Serato DJ. La instalación del programa Serato DJ Intro es gratuita, es una versión elemental en la que muchas funciones no podremos utilizarlas. El que nos interesa es el programa Serato DJ, que podremos utilizar la prueba durante 15 días o adquirirlo por mitad de precio 50 euros en la página oficial de Serato DJ. El diseño de la mesa es bastante interesante. A primera vista observamos que los botones están bastante ordenados y de fácil acceso. Los faders, los pads, los jokes tienen un buen tacto. El mismo que en las mesas más potentes de Denon DJ, como la MCX8000 o la MC7000. Zona de efectos, pudiendo utilizar 3 efectos seleccionándolos en el programa. Ganancia de los micrófonos. Efecto de micro con eco y takeover. Un pitch de 10 centímetros para facilitar la hora de cuadrar temas. Zona de pad, hot cues, botón de sync, play. Zona de mezcla, donde podremos gozar de dos canales. Ganancia, ecualizador de agudos, medios y graves. Y un filtro pasa graves y un filtro pasa agudos en el mismo knobs. Botón de cue para seleccionar la preescucha de los cascos. El fader del canal, crossfader. Zona para moverme por mis carpetas y selección de canciones. Zona de samplers y un volumen de sampler. Y en la zona superior derecha nos encontramos con un master y un segundo master de monitores y control de volumen de entrada de auxiliar. Por detrás de la mesa nos encontramos con las siguientes entradas y salidas. Conector de masa, entrada del transformador, botón de power, aquí conectaremos el cable USB. Master de monitores a través de conectores jack mono. Salida de master con dos tipos de conectores, XLR balanceados y RCA. En esta pequeña pestaña tenemos la opción de estéreo o mono. Entrada de cable auxiliar, aquí podremos insertar una señal, por ejemplo de un móvil o de cualquier otro dispositivo. Y entrada de dos micrófonos, uno jack mono y otro micro XLR o jack mono. Por el lado delantero nos encontraremos entrada de cascos, volumen de elección de señal por parte de QE o master, split QE y en el lado derecho nos encontraremos con los ecualizadores del micrófono. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like y suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame por cualquier red social como Furia XTR Music. Debajo del link os vais a encontrar más vídeos que os va a resultar interesante. Déjame algún comentario si te ha gustado y si tienes alguna duda o pregunta, indícamelo también. Muchas gracias amigos, un saludo muy fuerte desde Madrid, España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!